¿Qué viene para 2019 en progreso? Decirle a los ciudadanos que hoy es el último domingo del año y con muchas ganas de seguir trabajando muy bien, mañana será el último día del año, desearles un feliz año nuevo. Por mi parte, entregaré junto con el equipo de trabajo todo el esfuerzo correspondiente para el beneficio de todos los ciudadanos y poder tener el progreso que merecemos. Hay mucho trabajo por hacer, pero en el 2019 también vienen sorpresas agradables para los ciudadanos que quieren ver un municipio limpio y un municipio ordenado. Entonces vamos a trabajar muy duro y muy fuerte sobre los ciudadanos que al día de hoy no han colaborado, siguen tirando basura. Entonces tenemos un trabajo ordenado. ¿Vienen medidas más fuertes? Vienen medidas más fuertes. Vamos a implementar la policía ecológica, vamos a invertir en equipo y pues vamos a trabajar con mucho orden. Así es. Pues ahí está la primicia que nos está dando el alcalde Julián Zacarías. Viene la policía ecológica para el municipio de Progreso. Primera vez que se va a implementar. Y pues ya saben, esto viene para 2019. Así que prepárense y pues también el alcalde hace una invitación a todos para que participen, para que sigan denunciando todas las cosas que están mal a través de las redes sociales, ya sea las redes del alcalde, las redes del ayuntamiento, a la propia policía, para que todos estén enterados. Pues gracias alcalde, gracias comandante, gracias por este momento. Pues aquí sigue el operativo, sigue aquí el operativo, incluso acá están desplegados los elementos de la policía municipal. Tienen aquí, pues estos, la unidad canina también está aquí participando. ¿Cómo se llama este? OCI. OCI, ahí está OCI. OCI. Está aquí revisando, revisando los, revisando los vehículos. Están revisando las unidades. Esta es cuestión de prevención, de seguridad, por la llegada de gente de otras partes, verificando placas. Están haciendo chequeos de rutina. También los visitantes también piden información. Un poquito de todo, ¿verdad? Aquí en este retén instalado a la entrada de progreso. Y que como comentaba el comandante de Camal, este retén va a ser aleatorio. Va a estar ubicado en diferentes puntos del municipio. Ahorita está aquí. Van a habilitar otro itinerante. Esto con el fin de mantener la seguridad. Aquí en el puerto de progreso. Pues agradecemos a todos los que se conectaron. Les invitamos a que compartan nuestra transmisión. Ya escucharon. El alcalde nos ha informado. Viene la policía ecológica. Un nuevo proyecto. Que va a estrenar este ayuntamiento. El ayuntamiento de progreso. Por primera vez en la ciudad. Pues ya van a endurecer las sanciones contra la gente que sigue contaminando la ciudad. Que sigue tirando desperdicios. Que sigue tirando desperdicios. En las calles de progreso. Que tira agua. Y todo tipo de contaminantes. A las calles del puerto. Pues también. Van a aplicar. Ya está contemplado. En los reglamentos municipales. Según lo que nos informaba el alcalde. Y pues. Progreso tendrá su policía ecológica. A partir del próximo año. Van a invertir recursos. Para tratar de que. Pues sea una realidad. Esta política de tener un puerto limpio. Un municipio limpio. Y pues todos tenemos que aprender. Precisamente a. A eso. A mantenerlo. Limpio. Bueno. Pues gracias a todos los que se conectaron. En la señal de progreso hoy punto com. En vivo y en directo. Aquí. A la entrada del puerto de progreso. Vamos a ver. Y nos vemos. Gracias.